Muy bien mi gente, aquí estamos en la ciudad de Juana, estamos saliendo para afuera, miren donde la gente está apagando ahorita las paletas Aquí estamos, buenos días, buenos días, buenos días, vamos viendo, miren las paletas que tenemos el día de hoy con proyectores Todas las paletas que tenemos el día de hoy, perfecto, miren nomás La gente ya anda ahorita en estos momentos agarrando los papeles, subiendo las paletas, agarrando todo Ya vamos a empezar ahorita el live show de ahorita, recuerden mi gente, ok, estamos aquí en la ciudad de, de, de Juana, California Miren nomás las paletas que estamos aquí Miren nomás estas paletas que estamos aquí, estas paletas, estas paletas, estas paletas que estamos aquí En la ciudad de Juana, California ¿Qué está pasando? ¿Tienes una, mi amigo? Oh, we got, we got time Alright, for sure, for sure, sounds good man, we got somebody right here Yeah Don't sleep on me Mira esta paleta que tenemos aquí You guys gotta check this out, cause this one comes straight with a lot of packages inside Todo esto viene con paquetes aquí adentro Todo esto viene paquetes, hey, these ones are really good too These ones are full, full with packages This is the best one This is really good bro So if you got one with big, you should get one big and one with a lot of small items Cause this one has all this, right here, you're looking at least 200 items You can find from electronics, from clothing, from everything This is one of the best ones bro And I'm telling you cause I already see the sticker I got these two I don't know which ones are those ones But I know, just by looking at the boxes It's really, really good Those, that one right there Vamos a seguir aquí mi gente Tenemos más de Wauna Miren todas las paletas que tenemos aquí Y todas estas paletas de 8 pies de altas Nadie más tiene paletas así de grandotas como nosotros Miren esa paleta Esa es como unos 9, 9 pies de alto Recuerden que estamos en la ciudad De Wauna, California La gente ya anda aquí Ya anda comprando las paletas Ya andan subiendo todo Ya andamos sacando todo Vamos a irnos para acá para ver las otras paletas que tenemos en este lado De aquí de la bodega Esto viene, miren Todo esto viene lleno de cajas Todo esto Todo esto, 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 todo esto What's up, we got Brooke right here in the house I'm so sorry, perdóneme ¿Qué ocupa señora? ¿Ya pagó su subuesta? Sí, lo que pagó Ok, ya tiene su ticket entonces ¿En dónde está? ¿Cuál es su paleta? Para decirle que se apure entonces para ayudarla El proceso ¿De dónde vienen? Ok Bueno, no, no se preocupen Estamos muy bien, ok Ahorita vamos a comenzar el live show mi gente Los invito para que compartan el video Y etiqueten a sus amigos, ok Esto nomás es un preview De lo que tenemos aquí en la ciudad de Wauna, California 724 Tức